La taquilla, ¿a qué hora va a ser? Mañana empezamos a las 6 de la tarde, abrimos la coletería. Serafín, hay mucha gente queja sobre la trompeta, que le molestan, que salen... Dígame de eso, ¿se va a sentar mañana la trompeta, sí o no? Hay una decisión tomada, mañana no sentamos ni bandas ni trompetas. Esa coleta está haciendo muchos años. A veces van a trompetar y no se escuchan. Mañana venimos en sol de paz. También le queremos decir que mañana vamos a tener en la música, música de paz. No música ni reggaetón, ni merengue gozoso. Mañana venimos en sol de paz. El balonceto necesita paz. La juventud necesita paz. Y mañana nosotros vamos a un evento de paz para el pueblo de la muerte. ¿El mismo precio? El mismo precio. Ahí no me ponen a romper. ¿Se será suspendido? Mire, el presidente de la Comisión de Disciplina. Me están eso preguntando por aquí. Ya él fue suspendido mediante una resolución, basándose en lo que establecen los reglamentos. Ya posteriormente a esa acción que se tomó y ya una investigación más acabada, Asobar, en la misma resolución que establece, tendrá, tanto Asobar como el club de San Sebastián, porque ayer sostuvimos una reunión y se va a profundizar esa investigación. Y de lo que arroja esa investigación, ya las sanciones posteriores. Recuerden que el Comité de Disciplina tiene un efecto transitorio, solo, único y exclusivamente por el torneo. Nosotros no podemos exceder a emitir una resolución que afecte a un jugador, a un fanático, a un directivo, por años, si no es un y exclusivamente por el torneo. ¿Cuál fue la acción para el jugador? Se le impuso una multa, que es lo que establece los reglamentos, porque todo lo que nosotros sustentamos en las sanciones es basado en los reglamentos. Como le dije, no podemos nosotros excedernos a tomar decisiones sin que no esté reglamentada, por lo que está regularizado este torneo, que es el reglamento que fue aprobado por todos los clubes. Nosotros se lo entregamos a un mayor de la policía. Es un preso de azobar. ¿Cómo lo lleva a lo ya? Como preso desnedado. ¿Qué significa un preso desnedado a las ocho y media de la mañana? ¿Lo están despachando? Lamentablemente, ese policía con un gran error. Porque ese joven debiera estar preso y sometido. Miren el revuelo que tenemos en la red. Por eso voy a decir. Que no sabemos de dónde es. Voy a decir que de Sosúa, de Puerto Plata. Me ratifica ahora que es de Puerto Plata. No importa dónde sea, se va a ir a buscar. Lo van a ir a buscar. Y recuerden que hay otras personas también que tienen una denuncia. El que tiró en el pleto aquel entre la cancha y Don Bosco. También tiene una denuncia. La policía tiene que salir a buscarlo. No nosotros. Que se entienda bien. Nosotros no somos responsables. Nosotros hacemos la denuncia. Ellos tienen que actuar. Entonces, Rafi, ¿el joven que sale en el video va a asomar un poquito de los otros para que lo soltaran entonces? Claro que no. Ellos son los eficazes. El juez que obligó. Se lo llevaron. Magento, con relación a ese video. Entonces, asomarse el día, supuestamente, de que ese joven haya sido, haya tratado a suerte. Lo que pasa es que cuando se lo llevaron, lo llevaron hasta el cuartel, usted sabe que los policías tienen doble turno. Entonces, se lo llevó, parece que no comentó nada. Y se entiendió que era un preso de operativo. Y al otro día, no se puso la nota, se despachó. A nosotros no preparábamos para la investigación de los interrogatorios. Nos habían intolpado que la persona la habían despechado. Nosotros nos sorprendimos. ¿Cómo se lo despacharon? Es que aparecía como un preso de operativo. Entonces, fue un error. Un error, ¿verdad? Pero aún así, nosotros, de una de las partes, a los que se sientan afectados, es la reacción de otra de esas personas que está debidamente identificada, para nosotros solicitar la única de estos y proceder a su su parte. ¿Pero por qué la gente va a estar recomendando? Pero la profesora se pregunta, ¿qué tenía? ¿De qué era que se saca de usted? Es que iba a pedir a un educador, al parecer, tenía un objeto muy importante, ¿verdad? Y fue agarrado y se puede ver en los videos. Entonces, es por ello que fue arrestado y no logró lo que pensaba hacer. Maestría, en el partido anterior, usted mismo expuso, en el medio tiempo del partido, de la seguridad hacia el área del tabucillo, especialmente, hablamos de los fanáticos, que no aburren el área del tabucillo. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad del polideportivo, que permite tan fácilmente, que cuando finalizan los partidos, un equipo u otro, la falta de calidad? Quisimos invitarles a esta reunión con ustedes, para informarles a la Secretaría Bocana y a los amantes de Bacoceto, que Bacoceto sigue su curso normal. Nosotros, mañana, vamos a jugar como hemos jugado durante el campeonato. ¿Qué significa eso? Que mañana estaremos jugando el juego número 7, un juego que, en teoría, es difícil. Pero si vemos la historia de nuestro último juego, en el ambiente ha sido un juego fácil de manejar. Ahora estuvimos en Santo Domingo, en la Federación de Bacoceto, conversar sobre la situación de cuáles árbitros venían para este juego. Logramos lo que todos los clubes querían. Paola y Roberto Mota, ellas, están incluidos entre las tres personas que vienen. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener la garantía de una buena dirección desde la parte arbitral. También, queremos informarles, a la ayuda de la mía, que a los amigos que tienen bono en la primera fila, que por el día de mañana, no se va a sentar nadie ahí. Óiganlo bien, nadie sin excepción, excepto militares. Todo el que venga al juego de Bacoceto, tiene que estar sentado. No queremos a nadie parado. No solo en la media silla más, de la que tenemos ubicada en el tablocillo, exceptuando la primera fila. No dentro de la cancha, sino en la grada. Vía al fin y grada. La primera fila pertenece a su área, pertenece a seguridad que lo comanda el magistrado Dorelli. Hablábamos con el presidente de la federación y nos decía, Serafín, tú sabes la situación de Bacoceto del país. Tú sabes la situación de Bacoceto de Boca. Cualquier jugador, cualquier directivo que cometa un error, será sancionado drásticamente. No importa color, no importa tamaño de la jerarquía. Y no importa la calidad del jugador. Tenemos que terminar bien. Voy a repetir lo que dije en la prueba de prensa pasada. Teníamos la mañana, la delincuencia acabó con ella. Teníamos la patronal, la delincuencia acabó con ella. Teníamos el carnaval que iba ascendiendo, la delincuencia acabó con ella. Teníamos el fútbol, aunque se han ido recuperando, también los desaprensivos acabaron con el fútbol. Por favor, jóvenes amantes de Bacoceto, vamos a darme una oportunidad, vamos a darme un abrazo. Mañana se juega un juego. El que gana, ganó. Y el que pierde, pensamos que pasa tranquilo. No tenemos por qué pelear, no tenemos por qué salir a agredir a otra persona. Queremos decirle a los que están aportando. Tengan cuidado, por favor, no les siguen haciendo daño al balonceto. Váyanse para su casa, acuérdense de su casa. No vengan aquí a crear problemas. Por favor, se lo emploro. La juventud jovena necesita un espacio para recrearse. Este es el espacio de ellos. Por favor, no se lo quiten. Repito la frase célebre. Bacoceto es de todos. Protégeno. Eres tú que tienes que protegerlo. Protégeno.